...esta nueva obra que se entrega hoy con este simbólico acto. En un ambiente acogedor a pesar del intenso frío que se dejó sentir en la precordillerana comuna de San Clemente, se llevó a cabo la anhelada inauguración del nuevo edificio de la primera comisaría de carabineros, unidad policial que resultó con daños estructurales durante el terremoto del 2010. La actividad tuvo como principal invitado al presidente de la República Sebastián Piñera y al intendente del Maule, Pablo Milar. Por el lado de la institución policial acudieron el director general subrogante de carabineros, el general inspector Álvaro Altamirano y el jefe de la séptima zona del Maule de carabineros, general Héctor Salazar. Pero obviamente no fueron los únicos porque se sumaron el alcalde de San Clemente, Juan Rojas, junto a concejales y dirigentes vecinales. El nuevo edificio, emplazado en el mismo lugar que la antigua comisaría, significó una inversión total de 1.700 millones de pesos. Cuenta con acceso para personas discapacitadas, así como todo el equipamiento necesario para una moderna unidad policial. Tres celdas, sala de armas, oficina SIP, sala de reconocimiento de imputados y dormitorios para el personal soltero. En su discurso ante las autoridades, el alcalde aprovechó la oportunidad para agradecer por el proyecto y también solicitar el reforzamiento de la votación policial, argumentando que cada fin de semana los distintos sectores turísticos de San Clemente se repletan de personas, lo cual requiere mayor personal para llevar a cabo labores de seguridad pública y control de tránsito. La petición fue recogida de inmediato por el presidente, indicando que los alcaldes están para proponer proyectos y por lo tanto, los vamos a analizar con mucho cariño, así afirmó, en alusión a otros temas, como el desarrollo del paso internacional Pehuenche y la idea de un hospital para San Clemente.